Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Me encuentro ahorita con Aldo, uno de los desarrolladores mexicanos que se encuentra aquí en la Mega XP Con un proyecto sumamente interesante y particular La verdad me llamó mucho la atención y ahorita verán las imágenes Que se llama Museo de la Cultura Mexica, ese es el juego Así es Cuéntanos cuál es el concepto de tu juego Pues mira, la idea básica surgió por la experiencia real de mi colega, compañera Luciana Que trabajó en un museo cerca del Templo Mayor Y le contaban toda clase de historias rarísimas sobre las ocurrencias en el lugar Decidimos mezclar eso con mitología y leyendas de la cultura mexica Y rituales reales para escribir una historia de terror que los jugadores pueden desarrollar En cada partida Eso está padrísimo porque aparte es historia real Entonces, bueno, tiene títulos reales, pero basada en realidad Eso está padrísimo, sobre todo ahorita que la onda del terror creo que es algo que ha pegado mucho últimamente Y la misma estética está muy, transmite esa sensación de terror ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando este juego? Pues mira, empezamos en 2020 Llevamos pues ya estos dos años como tratando, pues solo somos dos personas Entonces tardamos bastante en trabajar la idea, irla puliendo Apenas el día de hoy presentamos los primeros ejemplares de una versión igual es artesanal Es hecha mano por nosotros dos, pero ya es la primera iteración como física del juego O sea, ya es una, esta versión que traen ahorita ya está a la venta para versión artesanal Prototipo vendible, ¿no? Básicamente sí Pero y aparte están participando en el concurso de desarrollo Así es, este, tuvimos la fortuna de ser elegidos como finalistas del concurso Junto con otros dos proyectos muy buenos también Y la gente tiene oportunidad de votar si quiere votar por el museo Bueno, digo, este video lo van a ver ya pasada la mega Entonces, este, mucha suerte, ojalá Ojalá que sí Ojalá les haya ido muy bien en esto, espero que sí Ya sabrán Este, pero el juego realmente es un proyecto interesante ¿Tienen planeado aventarlo a alguna plataforma de fondeo o algo así? Pues mira, de hecho ya estuvo en Kickstarter en diciembre Para desarrollar ya como la presentación final del juego De hecho, después de la Mega XP Me toca recompensar a los creadores, a los, a los backers pues Con su ejemplar del juego Y la siguiente tirada en realidad es seguir posiblemente apoyándonos de crowdfunding Si la gente gusta apoyar para hacer traducción al inglés Y eventualmente escribir nuevas campañas para el juego Oye, pues está muy interesante, la verdad Aldo Espero yo que tenga mucho éxito porque es un proyecto muy atractivo Y pues bueno, ya han visto aquí Hay muchos otros proyectos desarrollados por mexicanos Pero por lo menos este es el primero que veo con una temática así Me llamó mucho la atención Entonces, está muy atractivo Espero que le echen a la gente un ojo ¿Redes sociales, página web, dónde pueden encontrar? Todas nuestras redes sociales firmamos nuestro proyecto como Estética FM No es nuestra editorial, pero es nuestra firma como autoral Entonces en Instagram y Facebook Ok, y búsquenlo aquí abajo en la descripción del video Pues bueno, Aldo, muchas gracias, mucha suerte Y pues seguimos aquí en contacto Super, gracias